Bueno, ni acercarse. Estoy con Fernando Soto, Director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación. Quiero preguntarle sobre este audio que se viralizó de Diceo amenazando a Patricia Bullrich, amenazando la seguridad del país en sí, ¿no? ¿Cómo le va Soto? Buenos días, Nicolás lo está saludando. Buenos días, Nicolás, un gusto hablar con ustedes. El gusto es nuestro. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo se responde ante una acción de estas características en un audio que se ha viralizado y que, bueno, toma de otra sentencia pública? Y se responde con la ley y con el orden. Es decir, Diceo, cuando habla, se escucha lo que dice en esta transición de las noticias. Él dice, bueno, me hubieran hablado a mí y yo ponía a tres tipos que le daban la intervención para entrar a la cancha. Porque yo así, yo manejo todo. No, 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 no. Pero si quien aquí otra va a tener guerra, no vamos a pegar al Ministerio, al director de Tribuna Segura del Ministerio. Bueno, ¿qué es eso? Es la mafia. La mafia que domina un territorio. El territorio es espectáculo deportivo, la canta, donde sea. Hay que tener antecedentes penales, tiene una causa en trámite. Cuando jugó Independiente y Boca, en abril de este año, en Córdoba, interceptó a las fuerzas federales uno de los micros donde iban los simpatizantes. Estaba lleno de barras, tenían cuatro armas escondidas entre la luminaria y los asientos, fueron detenidos, cuatro declararon para hacerse cargo del arma. Dos se equivocaron, se iban a cargo de la misma arma. Pero lo vieron que estaba en ese micro, estaba Diceo y se estapó. Bueno, los fiscales lo están imputando y entonces lo que siente ahora es que pierde el poder, pierde el poder de dominar un territorio. Y entonces por eso responde con la violencia. Bueno, esto no es una guerra contra Diceo, esto es una guerra contra las organizaciones criminales, como Rosario, como con las barras que son mafias en las canchas. Y en este caso, bueno, la decisión que se ha tomado es que él tiene prohibido el ingreso a espectáculos en estos momentos. ¿Cuál es la próxima acción que se va a llevar adelante? Sí, lo tenía unos, justamente, el reportaje fue porque se dijo que había dos que eran los atlácteres de él, que él se los interdictó para el canal de las canchas. Ahora él tiene la interdicción sin tiempo, o sea, en forma indefinida, justamente lo que hace, amenaza al ministro, amenaza a la autoridad. Los pasos que siguen es hacer un control estricto con toda la seguridad en las canchas. Un segundo, ¿eh? Sí, 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 por supuesto. Estamos hablando con Fernando Soto, director nacional de normativa y enlace judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, sobre cómo reacciona el gobierno ante este audio amenazante de Diceo. Perdón, ¿eh? Sí, 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 sí. Le preguntaba cuál es la próxima acción, teniendo en cuenta de que, bueno, se lo puede tomar simplemente como, bueno, simplemente, lo digo yo livianamente como una amenaza, pero digo, no es un delito más grave donde se pueda, qué sé yo, llevarlo preso, llevarlo detenido, ¿no? Sí, bueno, si se le juntan las causas, sí, fíjese que no es intimidación pública, amenaza, tiene la causa por tenencia a la guerra, y ya sos a la causa, tiene una pena máxima, puede llegar a seis años. Bueno, acá no es saber la manera de que él vaya a preso. Si tiene, comete delito, va a tener que responderle a la justicia, la justicia va a decir, si es delito o no, es que se le impone una pena. Por eso el tema está en cuidar a la gente. Entonces se cuida a la gente cuando se cuida a Rosario, se cuida a la gente cuando cuida al cancha tranquilo, se cuida a la gente cuando un prófugo no camina libremente, sino que es detenido, se cuida a la gente cuando se permite que la ley se aplique, o sea, que alguien no vaya preso y salga, preso y salga, preso y salga. Esto es lo que hace la ministra, esto es lo que estamos trabajando todo el tiempo, todo el día, y cambia. Fíjese que tenemos un récord de secuestro de estupefacientes que llega al 70% cuando antes se consideraba abandonada la lucha contra el narcotráfico. Ayer en, yo estoy ahora en Neuquén, ministro, entre otras actividades, incineró 780 que en verdad no ocupan ahí, en un procedimiento que se había secuestrado. Eso es poder de las mafias, porque eso representa al destino 20 millones de dólares cuando se vende. Entonces estamos hablando de que ese secuestro hace que se desarme a las mafias. La última que le hago, doctor, ¿la idea es avanzar también contra las barras, digo, evitar que las barras, los violentos, ingresen a las canchas de fútbol en general y lograr un poco más de seguridad dentro de las canchas? Por supuesto, por supuesto. El control que se hace es en las inmediaciones y en el ingreso de las canchas. Y se investiga quiénes tienen antecedentes y lo que se hace es a quien se lo determina que tiene una acción violenta en el espectáculo deportivo o que tiene antecedentes, no ingresen a las canchas, así, directamente, no ingresen a las canchas. Entonces, esto hace que los violentos queden fuera del sistema. Le agradezco, doctor, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Fernando Soto, director nacional de normativa y enlace judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación. ¿Se va a fondo con Diceo? Creo que en general la mayor parte de la sociedad estamos de acuerdo con esta decisión de no dar el brazo a torcer y no ser una dirigencia que acuerde con los barras y que vaya a fondo, que se le anime, porque Diceo evidentemente no es un nene de mamá, que vos le digas te vamos a meter preso y se va a quedar quieto. No, para nada. De hecho, me gusta la guerra. Claro, me gusta la guerra. Ese es un desafío que él te está planteando. Seguramente que va a tratar de hacerte cosas que te hagan daño. Pero bueno, es parte también de vos como gobierno ponerle los límites y plantar claramente que el que toma las decisiones de seguridad es el gobierno y no un grupo de violentos. Eso me parece que es parte de lo que tenemos que saber. En el ámbito internacional, la noticia más importante pasa por las elecciones en los Estados Unidos. Hoy seguramente, hoy a la noche, estaremos conociendo quién será el nuevo presidente, Trump o Kamala. Los ojos del mundo miran hacia Estados Unidos porque llegó el día definitivo. Ya votaron 78 millones de personas, la mitad de todos los que hicieron en los últimos comicios, lo que demuestra el interés que despertó este año. Votar no es obligatorio en Estados Unidos, se prevé que el resultado pueda judicializarse. En Aerolíneas confirmaron el despido de tres pilotos. Se habían negado a trasladar un avión.